Dios, Aleluya Que grande filé, Sio, en Jerusalén Un hombre que camina, Y entrega multitud Y los romanos, Ya le van pegando Jesús sufriendo, Sin decir una palabra Y él camina, Por amor a ti Por amor a mí Él se entregó, Por amor a ti Por amor a mí Él se entregó, Se levanta un romano Con una lanza en sus manos Le traspasa a su costado Es un rostro ensalventado Y él camina, Por amor a ti Por amor a mí Él se entregó, Por amor a ti Por amor a ti Él se entregó, Por amor a ti Él se entregó Él se entregó, por amor a ti Él se entregó, Por amor a ti Él se entregó, por amor a ti Él se entregó, Si host Coast Un día, un día, un día, que me falta, lo que sería de mi vida, lo que sería de nuestras casas, yo sin él no vivo amor, te amo, te amo. Más que todo en la tierra, voy, voy y me ayudas, voy, voy y me ayudas, padre, padre, socórreme. Pobre, 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 pobre.